Ahora nos van a odiar, este ranking lo construimos nosotros, les mandamos a pedir disculpas, es para nosotros lo que mejor ha salido para la Xbox One y que hemos jugado y en el número 2, si, en el número 2, en el número 2 está Killer Instinct, así que tranquilos que les vamos a explicar por qué. Oye, Killer Instinct es uno de los grandes juegos, por supuesto, Double Elix, nadie creía en ellos, nadie le tenía fe, desde que se presentó en el pasado E3, si se supo que no era la compañía, dijeron no, aquí lo van a matar a Killer Instinct, luego en el E3 cuando se nos presentó, lo vimos en algunas imágenes, conocimos más adelante de que este juego iba a tener una política de free to play y nadie entendió nada, y se causó una locura de este juego, que se llenó con un poco de mala fama, pero cuando el juego salió, se lanzó, los jugadores ya han ido. Han podido descubrir que de verdad es un tremendo juego y que de hecho, Vito, el hecho de que sea un juego que se lanzó algunos personajes y se han ido lanzando más y que se esté lanzando como por partes, por decirlo de alguna forma, tiene sentido, y ese sentido es que volver a entrar en el mundo de Killer Instinct es bastante complejo si tenías un juego de una con muchos personajes. Iba a costar lograr entender, porque bueno, este juego de Killer Instinct mezcla mucho de varios juegos de pelea, pero sigue manteniendo para mí personalmente la esencia de lo que es el Killer Instinct, de cómo se construyen los combos, como lo jugábamos en Super Nintendo o como lo jugábamos en Arcade. Hay varios que dicen, ah, es como el Street Fighter IV, y de verdad me llega a dar un poco de picazón que lo comparan de esa forma. Lo que pasa es que seguramente nunca jugaron en el anterior Killer Instinct. Porque los juegos, el sistema de los ataques EX, que es hacer un movimiento apretando dos botones, está instaurado en muchos juegos. Lo ocupa, por supuesto, Killer Instinct también como un elemento, que es el de los ataques sombra. Está presente, por supuesto, la construcción de los combos, que partas con un ataque, por ejemplo, una patada fuerte, que después venga un ataque medio, venga un ataque chico, o viceversa. Y en este caso también tiene que haber algún ataque del personaje que cierre el combo para que le quite la energía. Por ejemplo, si tú no ocupas un cierre en un combo, le vas a arrastrar energía y después tu oponente la va a recuperar. Si cierras el combo, pierde la energía totalmente. Lo que va condicionando el combate, al igual que los famosos combo breakers, que se hacen ahora, por supuesto, presionando los dos botones débiles, dos botones medios, dos botones fuertes, requiere que tú conozcas al personaje que está peleando contigo y seas capaz de identificar si el ataque que le están haciendo es con golpe alto, medio o bajo, para tú poder activar el combo breaker. Entonces, ¿qué significa esto? Es sencillo, de que uno tiene que estudiar mucho a cada uno de los personajes si querés ser un pro de Killer Instinct. Y ahí se entiende un poco que se hayan lanzado solo unos pocos personajes que después hayan llegado, por ejemplo, Spagnal, que ya está disponible, Fulgor, que lo estamos esperando. Y el juego es bastante complejo dentro de su mecánica y hay que estudiarlo harto para lograr ser, digamos, un gran jugador. Igual cuando apareció Killer Instinct, cuando lo lanzaron en la tray y apareció en la imagen, todo el mundo gritó, saltó, todo el mundo lo tuiteó y todo el mundo lo está esperando. Si al final el Killer Instinct no deja de ser Killer Instinct porque está en otra plataforma, sigue siendo igual de entretenido y dejemos un poquitito de lado ser tan puristas. Si el juego está re bueno. Oye, y hace una oda a las partículas que es impresionante, especialmente con los ataques de J-Bo, de las bolas de fuego que tira cuando chocan ahí, por supuesto, con el cuerpo de un contrincante, la cantidad de partículas que salen en pantalla, el desarrollo también, cómo están los fondos, cómo también la música tiene una conexión al hacer un ultra combo, que también es un clásico dentro del título. De hecho, la música, claro, porque la música en el título anterior jugaba un papel clave, al igual que la presentación del mismo título y los personajes. O sea, Killer Instinct no es que se reinvente, sino, no es eso, sino que se hace y se transforma en la nueva generación de consolas de gran manera. Oye, es un tremendo título, por supuesto, Killer Instinct, en algún momento lo vamos a revisar a fondo, porque se lo merece, absolutamente. Pero, en primer lugar, Vito Martínez. En el número uno, para nosotros, con más de 70 premios, con más de 60 premios en la E3, cuando todavía ni siquiera podemos jugar un alfa o un beta, Titanfall. Así es, Titanfall, grande, recibe el número uno de este ranking de Xbox One. ¿Por qué usted se lo preguntará? Porque precisamente Titanfall es uno de los grandes juegos. Fue uno de los más esperados, como lo decía el Vito, ganó muchos premios. Y ahora que el juego está disponible, ha dicho, ¿saben qué? Yo soy un juego de esta generación. Y por eso se merece el primer lugar. Un juego que entrega nuevas variables a los FPS. Un juego desarrollado por una empresa nueva como Respawn, que sale de activición después de Call of Duty. Infinity War. Perdón, Infinity War. Y que ellos arman esta empresa, lanzan el Titanfall y que no es al azar. La banda sonora, por ejemplo, del título, tiene mucho que ver con los Call of Duty y también tiene que ver con Metal Gear. La forma, el esquema de juego, la rapidez que tiene cada uno en sus partidas. ¿Cómo le perdonamos que no tenga una campaña single player en solitario? Le perdonamos todo eso porque el juego, bueno, lo comentamos por supuesto el día martes con el Jerry, que de verdad es increíble. Es un juego que entrega mil variables a los FPS, porque ya no es solamente correr o saltar o tirar ir a nada. Puede escalar las paredes, puede hacer disparos verticales y cuando ya se está acabando todo eso, cae el Titan del cielo y puede manipular al Titan, perdón, con su movimiento, digamos, como el pasito Willy Sabor. En la adicción de este momento para los que todos tienen una consola Xbox One y absolutamente nosotros acá en Rejugados te lo recomendamos. Número uno, el primero que tienes que tener en tu lista, porque en este caso el ranking de Xbox One, sabemos que también está en PC, ¿no? Y en Xbox 360. No supongas rebuscado, no supongas rebuscado en 360 también. Salió ya el de 360 porque venía desfasado, ya no me acuerdo a esta altura de la fecha. Yo también, a esta altura del día. Pero bueno, está el ranking de Xbox One y estamos hablando de los títulos de Xbox One y el número uno, por supuesto que es Titanfall. f vi, hoy podemos verizar everybody con el karma de los títulos de Xbox One y el número uno, por supuesto que si nos ha天 stressful? E aquí estamos donde nos ha pillado los títulos de Xbox One y el número uno, por supuesto que tiene muchas más y menos una de las galites. Esa razón de las galites y esa aspectos habría queicer en México, antes de que vamos a hacer la klintonización de 접 preparemos que ven el títulos de Пом